¿Cómo se inició el sistema integrado de transporte? ¿Cómo se inició el sistema integrado de transporte? Cuando gira en la rotonda de la avenida Uruguay el primer gusano, como se lo llamó en realidad el articulado, fui una de las personas que firmó el acta constitutiva y fuimos los testigos presenciales del inicio, lo que hoy en día es el sistema integrado, que se viene a completar con esta nueva estación, cosa que sin duda los avances en todos los sentidos son interesantes, más una sociedad como la nuestra donde se crece y a paso gigantado, Posada ha crecido para todos lados, esto es así. Hay barrios muy llenos, sumamente poblados, muy lejos del microcentro, entonces está bueno que se avance en toda la conectividad. No es ajeno a esto el sistema integrado, lógicamente todo avance trae también ciertas consecuencias. Esto involucra no solamente a Posada, sino Garupa y Candelaria también, toda el área metropolitana. Claro, el sistema integrado tal cual la palabra lo dice, hoy involucra Posada, Garupa y Candelaria y puede en un futuro incorporar más localidades. Santa Ana ya no está muy lejos de Candelaria, el sistema integrado tiende a hacer esto, es decir, ir integrando las distintas localidades en las que pueda ser útil el servicio. Desde ese punto de vista, es la ordenanza de la 1600 la que manda, en su momento fue la ordenanza de la 1600 la que organizó todo lo que tiene que ver con el transporte urbano de pasajeros, el sistema integrado. En esto hay que ser muy claro qué significa una cosa y qué significa otra, ¿por qué? Bien decía usted, nosotros hemos recibido estos días también, una vez más, nota de la empresa Bencivenga, que no es la primera vez. Ya en su momento yo tengo documentación que habla de que cuando era secretario el doctor Mowgli también se lo había hecho presente. Lo que pasa es que hay que explicar y hay que entender en qué contexto se da. El sistema integrado de transporte por la ordenanza de 1600 se crea como tal. Después, dentro de las cartas orgánicas, en este caso la carta orgánica de nuestra municipalidad, de nuestra ciudad, establece claramente en su artículo 91 cómo funciona el sistema. Y en ese artículo 91 dice que es competencia exclusiva y excluyente del Ejecutivo Municipal, con lo que excluye concretamente al Legislativo Municipal. Nosotros los concejales, desde la carta orgánica en adelante, no estamos incluidos a la hora de la toma de decisiones en este sistema. Por eso es importante aclarar, porque en definitiva, bien usted me presentaba al principio, voy a decir que soy el Presidente del Comisión de Transporte, y al tener la historia de conocer, los vecinos se acercan. Y muchas veces no se acercan muy amablemente, sino dicen ustedes no hacen nada, ustedes son todos empleados de la empresa, y no es así, nosotros no tenemos mayor injerencia porque la carta orgánica nos dejó afuera. Directamente, ya lo pueden definir sobre tarifas, recorridos, nada. Mire, lo que tenga que ver con tarifas, recorridos, frecuencia, cumplimiento del servicio, todo, hay un comité ejecutivo, así se llama, así es el nombre. Los tres intendentes. Además de eso, un representante de la provincia, además de eso un representante de la empresa, que son, en definitiva, y el que termina tomando siempre las decisiones es el intendente de Posadas, porque el que tiene, digamos, la mayor densidad poblacional, pero es ese comité ejecutivo el que tiene la potestad sobre el sistema integrado, y sobre todo las decisiones respecto al tema. Cuando vienen los vecinos y nos dicen, mire, tal frecuencia sacaron, tal colectivo no funciona bien, quitaron, no sacaron horarios, nosotros lo único que podemos hacer, y de hecho lo que hacemos, y lo hemos hecho todo este tiempo, es dirigirnos al señor intendente, plantear las situaciones, contarles lo que nos cuentan a nosotros, y lógicamente estar siempre a resultas de la posibilidad o la voluntad del ejecutivo de solucionar. Pero nosotros no tenemos injerencia directa. Ven si venga, la empresa que hizo la denuncia ahora, ¿alguna vez integró el sistema integrado de transporte? ¿Alguna vez estuvo dentro, participó, construyó la estación Campus, puso dinero para construir la estación 40, puso los micros que había que poner? ¿Qué sabe usted de eso? Mire, lo que tenemos que partir de la base de la palabra integrado, es decir, lógicamente integrado, integras ciudades, localidades y demás. Ven si venga no tiene líneas que integra, es decir, ven si venga trabaja en posadas. Solo posadas. Exactamente. Por ende, no está dentro del integrado, nunca estuvo. Ahora se genera todo un inconveniente, porque con esta nueva estación, que se inauguró ayer y que se pone en funcionamiento el sábado, inician 25 nuevas líneas, después están proyectadas otras 5 más, así que 30 líneas nuevas, con un importante aporte en capital de la empresa prestataria. Lo que vengo escuchando, lo que me vengo documentando y lo que me está llegando estos días como información, son dos cuestiones. Si venga ya hace un rato viene reclamando la participación dentro del sistema integrado, no es ahora. Pero ahora se acentúa el problema porque también ven desde su óptica de que se ven disminuidos en algunas cuestiones, afectados por otras líneas nuevas que se ponen, y lógicamente su posibilidad de trabajo se ve resentida. Desde ese punto de vista, es el reclamo. Realmente una situación de ahogo. Exactamente. Pero desde el otro lado, también la respuesta que nos dieron, o la explicación que nos dieron, es que en su momento, cuando se hicieron los aportes para construir, para poner en marcha el sistema, la empresa no participó. Y otra cuestión es que tampoco la empresa hizo las inversiones respecto de las unidades necesarias como para participar. Es una cuestión de manejo muy finito, empresarial sin dudas, donde el mismo intendente, yo lo escuché al señor intendente, y decía que si bien todos tenemos que salir beneficiados, básicamente los posadeños, dentro del marco del respeto y la conveniencia, y sobre todo el respeto empresarial. Nosotros es poco lo que podemos opinar formalmente respecto al tema, porque en ese sentido quien debe definir es el comité ejecutivo. Este comité que está integrado por la provincia, que está integrado por las empresas, que está integrado por los señores intendentes. Entonces, nosotros otra vez volvemos a la carta orgánica de nuestra ciudad, donde por expresa letra escrita dice que es el ejecutivo municipal el que tiene la potestad. Estos movimientos que se dieron, y constantemente hay vecinos que se acercan, que hablan mucho que hay que tumbar la 1600, que hay que derogarla, eso es hablar sin conocer el fundamento y sin conocer la realidad. Porque la 1600 fue la ordenanza que creó el sistema integrado. El sistema integrado no hay ningún motivo para sacarlo. Está perfecto como está, integra ciudad, y creo que esto va a ir creciendo y no decreciendo. Lo que se podría discutir eventualmente es la incorporación de decisión del señor intendente, o sea, el ejecutivo municipal, con acuerdo del consejo. Esa palabra habría que agregar en la carta orgánica, en el artículo 91 concretamente, pero para eso hace falta voluntad política, mayoría, y no es fácil lograrlo. 10 concejales de 14. 10 concejales de 14, si existiese ese número, nosotros hoy el interbloque opositor, que hasta el 10 de diciembre estábamos compuestos, después vamos a ver cómo queda la figura política. ¿Pero sigue existiendo el interbloque, Miguel? ¿No se había dividido? El interbloque es más bien una interpretación de cómo se denominan a distintos actores de distintos espacios políticos, pero que en este tema puntualmente nunca estuvimos en desacuerdo. O sea, seguramente en otros temas, y más en tiempo político, los muchachos tienden a tener su postura. Pero en el tema de transporte urbano pasajero, van dos años que soy presidente de la Comisión de Transporte, siempre hubo unanimidad de criterios. Nosotros siempre fuimos interesados y fuimos parte, de hecho yo he presentado varios proyectos, mis padres también, independientemente de a qué espacios representan, buscando avanzar en esto. Pero con 8 votos no lográs, y si querés quedar bien con el vecino y decir, vamos a tomar la 1600, como de hecho escucho por todos lados, es una mentira. O sea, eso no sirve de nada, porque eso es el integrado, no es cómo se maneja el sistema dentro de la ciudad de Posadas. Son dos cosas totalmente distintas. Entonces, yo por ejemplo desmitifico lo que es la 1600, que es una ordenanza que creó el sistema integrado y eso hay que dejarlo ahí. Eso no hay que tocar, hay que ir por la carta orgánica. Para eso necesitan los votos. Y en cuanto al proyecto del sistema integrado, ¿incluía estas dos estaciones de transferencia que ahora, bueno, se inauguró la segunda, o hay algo más aparte de esto? Vuelvo a insistir, el sistema integrado va a ir creciendo, y va a ir creciendo de acuerdo a cómo va creciendo el desarrollo de la ciudad. En principio establecía estaciones de transferencia, pero no hay un límite de dos, ni uno, ni tres. Es decir, de acuerdo a cómo vaya creciendo, va a ir creciendo también la necesidad. Puntualmente lo que sí hay que decirlo es que con la estación de transferencia del campus se operaba a un nivel bastante bajo, o sea, el 30% más o menos de toda la población de vecinos que se transportan en colectivos, que son muchos. La otra cuestión es que ahora con esta nueva estación que empieza a funcionar, dicen los responsables de la empresa que van a ir más o menos a cubrir un 60% de todo lo que tienen que mover dentro de la ciudad, y van a mejorar en un 20 minutos, aspiran a 30 minutos, la dinámica entre micro y micro, o sea, cosas que son interesantes. Hay que resolver lo de Bencivenga. También escuché que no están totalmente cerrados a conversar con la empresa. La empresa Bencivenga va a tener su posibilidad seguramente de conversar con el comité ejecutivo, le pondrá sus condiciones y si reúne las condiciones o si llegan a un acuerdo, sin duda estaría bueno que Bencivenga también participe porque le hace bien al vecino, más allá de las cuestiones empresariales. Claro, claro. Con un solo boleto podría... Recorrer posadas. Exacto. Recorrer todo posadas, que esa es la idea final, ¿no es cierto? Hasta ahora los vecinos que viajan en los micro de Bencivenga no lo pueden hacer. No lo pueden hacer y además de eso, por ejemplo, hasta ahora, hasta hoy, el sábado empieza a funcionar todo el nuevo sistema, todo lo que tiene que ver con el sur, el suroeste, estaba desconectado. Claro. Bueno, con esto va a haber una conectividad mucho mejor, sin dudas. En ese sentido es muy interesante. Otra discusión que sin dudas también se está dando y que hay que aclarar y es bueno poder conversar, es qué pasa con el microcentro de posadas. Entonces, porque somos testigos en estos días que se pintaron dobles rayas amarillas en la Buenos Aires, en la Rivadavia, de hecho, en la Ayacucho y en la Junina existen ya los bordillos divisorios. Y hubo una gran controversia, una gran discusión, porque empezamos a escuchar que decía que está totalmente prohibido girar a la derecha, son carriles exclusivos. Y bueno, conociendo el tema, me veo en la obligación de salir a decir las cosas como son. Porque la norma hay que interpretarla tal cual es. El derecho que nos rige nuestra vida está escrito, pero en función de la vida social. O sea, no porque a mí me convenga el derecho lo voy a hacer valer así. Claro. Si no, tiene que ser en función de nuestra relación intersubjetiva, así que no. Que nos permita vivir en sociedad. La norma, como está escrita en la 905 del año 2002, que fue la que fue después aplicada plenamente, desde el vamos se empezó a aplicar mal. Porque uno recorre Posadas y encuentra carteles que dice prohibido girar a la derecha. De hecho fueron quitando a alguno, pero sé que recibieron la orden de dejarlo para ver cómo pueden avanzar. Y también dicen carriles exclusivos. Las dos cosas están mal. Es decir, no hay carriles exclusivos en la ciudad de Posadas. La norma dice carriles de preferencia. Entre carril exclusivo y carril de preferencia hay una gran diferencia en lo que significa la palabra. Exclusivo es cuando, exclusivo y exclusivamente para una cuestión, si fuese así. Acá hay preferencia, o sea, preferentemente cuando viene el colectivo, usted no puede circular por ahí. Pero cuando no viene ningún colectivo, no hay preferencia. Claro. Entonces, estas palabritas son muy claras. Y respecto del giro a la derecha, nunca estuvo prohibido. Por eso la carterería no está bien. Estuvo restringido. ¿Restringido a qué? A que no venga ningún colectivo. A que no venga ningún colectivo. Si usted está girando con su automotor y no hay ningún colectivo, no pone en peligro a ningún otro transeúnte, no pone en peligro a ninguna otra persona que va con su vehículo, hace las señales correctas de tránsito, puede girar. Entonces, esto es una controversia que se dio ahora, pero hay que salir a aclarar de que no está prohibido el giro a la derecha, no hay carriles exclusivos, sino de preferencia. Y además, le agrego otra cuestión, porque estuve escuchando personas que están opinando, que no, que va a salir un decreto que va a prohibir. Porque el señor juez de falta no puede multar por un decreto. Tiene una ordenanza. Tiene una ordenanza para tener validez su eventual multa. Y fundamentalmente, también, esto lo puedo decir porque soy el presidente de la comisión, no tengo un solo proyecto respecto de restringir el giro a la derecha, no tengo un solo proyecto presentado por nadie respecto de hacer valer la exclusividad en el carril, y de hecho estuve conversando con mis padres, y básicamente del oficialismo, ayer cuando tuve reunión de comisiones, traté este tema en particular, no tiene ningún tipo de directiva si quiere avanzar sobre esto. O sea, hoy en Posadas rige carriles de preferencia, no exclusivos, en Posadas rige la restricción para girar a la derecha, no la prohibición. Entonces, son palabras totalmente distintas y significan cosas distintas. Y además, en la práctica, Miguel, ya para terminar la nota, muchas veces pasan minutos y minutos entre que cruza y pasa una unidad de transporte, y en Ayacucho o en Junín estamos utilizando un solo carril en fila india, que no llegan a pasar ni cinco vehículos en un semáforo, digamos. Y además se quedan entre semáforos todos abarrotados, cuando la norma permite que usted circule tranquilamente por el carril, de preferencia cuando nos viene un colectivo. Y otra cuestión que generó una controversia fue la doble raya amarilla pintada, porque la Ley Nacional de Tránsito dice que eso nunca se debe transponer, pero en nuestro microcentro podemos pedir eso. O sea, la verdad que sentido común es el más común de los sentidos, y en una ciudad abarrotada, centro administrativo de la provincia, lleno de autos, se da un poco objetivo a la hora de aplicar la norma.